La Ola de Asesinatos de Ancianos La Ola de Asesinatos de Ancianos Tú encendías la televisión y lo primero que veías eran noticias de Matavejitas, Matavejitas, Matavejitas Era una psicosis espantosa No platiques con nadie No le abras a nadie En casi ocho años, 48 ancianas murieron Hay un asesinato y hablan más de cómo mataron A decir quién era esa persona Y las víctimas, ¿qué? ¿Se siguieron cometiendo homicidios de ancianas? Y digo que había imitadores Y decíamos, pues ¿cuántos son? ¿Quién es entonces quien está cometiendo estos delitos? ¡Suscríbete al canal!